¡Hola, hola niños! ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien cuidándose en sus casitas. El día de hoy les tengo otro desafío, niños. ¿Y quieren saber de qué se trata este desafío? Entonces sigan viendo este video. Y como siempre les digo, para este desafío deberán tener sus lápices de colores a mano, los que ustedes tengan en casa. Entonces vamos a tomar nuestro libro, jugando con los sonidos, y nos vamos a la página número 50. ¿Ya, niños? Entonces vamos a ver... Esta es la página 50, niños. Y como bien dice aquí, hoy es un día de desafío. ¿Y de qué se trata este desafío? Ustedes deberán descubrir cuáles son las palabras escondidas. ¿Ya? ¿Y por qué palabras escondidas, niños? ¡Ah! Ahora se los voy a enseñar. Vamos a formar nuevas palabras con cada una de las sílabas finales de estos dibujos. Es decir, las colitas de las palabras. ¿Ya? Por ejemplo, veamos cuál es la última sílaba de pulpo. Y decimos juntos pulpo, po, po. Recuerden, la sílaba final de pulpo es po. Veamos cuál es la última sílaba de amarillo. Y decimos juntos amarillo, yo, yo. La sílaba final de amarillo es la sílaba, yo. Por lo tanto, si yo junto la sílaba po con yo, ¿qué formo? A ver... Po, yo. ¿Se dieron cuenta cuál es la nueva palabra que formamos? Es la palabra po, yo. ¡Cómo bien tenemos acá! Entonces, después decimos juntos po, yo. ¿Se dieron cuenta, niños, que es muy fácil crear palabras con las últimas sílabas de estos dibujos? Entonces, ustedes deberán descubrir cuáles son las últimas sílabas de moto, aro y así con las demás palabras. Recuerden que pueden ayudarse con sus palmitas o también podemos contar sílabas con nuestro cuerpo. Por ejemplo, po, yo, po, yo. Ya, niñas, recuerden apoyarse con sus palmitas o con las partes de su cuerpo. Y quiero que luego me digan qué nuevas palabras encontraron. Yo les mando un beso a cada uno de ustedes. Espero que se sigan cuidando en sus casitas. Y les mando un abrazo de oso a cada uno. Quiero ver esas nuevas palabras que forman niños. ¡Nos vemos! ¡Chao!